Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com, estas son las noticias, iniciamos. Como un proyecto innovador y responsable calificó Luis Serrato Castel, director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sonora, la propuesta del gobernador Guillermo Padrés de exentar del pago de las casetas a los sonorenses, dijo que esto no afecta las inversiones en materia carretera que se tienen proyectadas, pues no se trata de eliminar las casetas de peaje. En breve, el titular de la dependencia federal, Dionisio Pérez Jacome, visitará la entidad para inaugurar y arrancar obras y se espera haga un anuncio oficial de lo planteado por el mandatario. Los periodistas de Sonora celebraron que el gobernador Guillermo Padrés se sume a la lucha por el libre tránsito, pero a la vez exigieron se busque un acuerdo donde quede especificada la obligación del gobierno federal para modernizar y mantener en buen estado la carretera internacional, pues el objetivo debe ser el de beneficiar a los sonorenses. En medio de un fuerte operativo de seguridad y custodiada por el Ejército, la subprocuradora de Atención a Víctimas y Atención a la Comunidad del Asiedo, Dilcia Samantha García Espinosa de los Monteros, se reunió con el gobernador Guillermo Padrés. El encuentro fue breve y ambos trataron temas relacionados a la seguridad y reforzaron lazos de cooperación para trabajar muy de cerca con el delegado de la PGR. Ibed Agnino de Padrés, presidenta de DIF Sonora, hizo entrega de dos unidades que favorecerán a las personas con algún tipo de discapacidad en el puerto de Guaymas, así como en apoyo a los deportistas que forman parte de la Fuerza Sonora. La unidad móvil de rehabilitación servirá para llevar atención a poblados y comunidades cercanas al puerto, mientras que la ambulancia estará a cargo de Codesón para atender a los atletas especiales. Moisés Gómez Reina, secretario de Economía, manifestó su apoyo a las pequeñas y medianas empresas que tengan como resultado el fortalecimiento de las mismas. Durante la inauguración del foro empresarial, el futuro está en Sonora. El titular de la dependencia encabezó además la firma del convenio del Club de Inversionistas, quienes decidieron invertir un millón de pesos para financiar nuevos proyectos. El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, dijo que impulsará que se prohíba la difusión de narcocorridos y la presentación de artistas de este corte en lugares públicos del país, una vez que se evalúe en Sinaloa el impacto de esta medida. Ya habló de impulsar la composición de un himno a Sinaloa en el que se refleje y enaltezca lo que distingue a sus habitantes, para lo cual se dará un premio de 100 mil pesos. El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, afirmó que reforzar la seguridad de los migrantes no implica sellar fronteras. Se trata de que las acciones se conduzcan con legalidad y respeto a los derechos humanos, tras continuar su gira de trabajo por los estados de la llamada ruta del migrante. El presidente Felipe Calderón señaló en la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo en Las Vegas que la violencia en México se circunscribe solo a algunos puntos y el resto del país se encuentra apacible. Incluso en febrero vio a miles de Spring Breakers divirtiéndose y los únicos disparos que recibían eran de tequila. El mandatario minimizó el número de hechos en los que se han visto involucrados turistas extranjeros y reiteró que sí hay problemas en algunos lugares como Ciudad Juárez, pero el resto del país es un lugar muy tranquilo. Y recuerde que somos la referencia en noticias. Por su atención, muchas gracias. Gracias.